El desempleo en Chile subió al 13,1% en el trimestre hasta julio, volviendo a registrar su nivel más alto desde el 2010, esto influenciado por el impacto del COVID-19 en la economía, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Pero lo más preocupante es que la región de Tarapacá registró un 14,5%, superando la media nacional y aumentando en 8,5 puntos porcentuales en 12 meses. La Seremi del Trabajo, Sibel Jiménez, expresó que esperaban cifras malas, ya que es el primer reporte en plena pandemia, pero que por otro lado se debe poner en marcha la economía y que por eso se está implementando el plan paso a paso. Instituciones como CENSE se encuentran elaborando planes para reactivar el empleo en la región, Es por eso que durante esta semana realizaron una feria laboral virtual, donde a través de la plataforma Hay Oportunidades, más de 50 empresas de la macrozona norte ofrecieron más de 2.600 puestos de trabajo. Hasta el momento logramos captar 51 empresas en el nacional y particularmente en Tarapacá, 10 empresas han puesto a disposición del CENSE más de 600 puestos de trabajo. En las áreas de la minería, de la industria, de los servicios, alimentación, aseo industrial, ingeniería en prevenciones de riesgo, construcción, albañiles, muchos operadores de maquinaria pesada. Más de 20.000 visitas se registraron en los días que duró la feria laboral virtual y más de 15.000 postulaciones registradas. La actividad organizada por CENSE reunió a empresas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Pasión a la hora de postular una empresa. Si requiere apoyo de cómo hacer un buen currículum.